¿Alguien me puede decir qué está pasando aquí? Sorry, ¿sabes qué? Te juro que no sé desde dónde empezar a explicarte. Yo sí sé por dónde empezar, Nina. A ver, papá. ¿Te acordáis de la mujer mayor que te dije que me gustaba, con la que salí el otro día? Bueno, es Nina. O sea que tú eres la misma. Tengo nombre y apellido. Pero, Vicente, no tenía idea que Diego era tu hijo. Lo supe cuando me invitaste a almorzar. Sí, sí, pero ¿por qué no me lo dijiste en ese momento? Porque lo hice pésimo. Me nublé, no supe qué hacer, de verdad. Sorry. Qué horror, qué vergüenza. O sea que tú y él... Perdón. Vicente. No, 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 déjame. No, pero que por favor... Deja, déjame. ¿Y tú qué te reís? Ándate también. ¿Yo? ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Hasta donde yo veo... Me quedo en la pista libre. ¿O me equivoco?